La seguridad en la ciudad y puerto de Acapulco está bien planeada, está bien organizada y está dando buenos resultados. La presencia de las corporaciones policíacas y de las tropas, acuadronado con la Guardia Nacional, está dando muy buen resultado en cuanto a la seguridad de la ciudad y puerto de Acapulco.